Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de la interfase de Vimix. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sanz de CineGital.tv. Bienvenidos al programa del día de hoy. Ya la semana pasada empezamos a hablar acerca de Vimix contra Wirecast y hubo mucho interés. Mucha gente nos pidió que habláramos más acerca de Vimix, del funcionamiento, la interfase y todo esto. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Para quien está familiarizado de cierta forma con la forma tradicional de trabajar con un switcher en hardware o trabajar con un equipo como TriCaster, este tipo de interfase le va a ser muy familiar. Realmente no es difícil de entender. Hay que entender ciertos principios básicos. Pero una vez entendiendo esos principios básicos podemos operar sin ningún problema nuestra producción. Así que vamos a ver más o menos cómo está toda la interfase de Vimix y de qué se compone. Así que esto que tenemos aquí es Vimix. Esta es la pantalla completa. Y lo primero que tenemos que entender es que todos los switchers, independientemente de si son hardware o software, etc., trabajan con dos pantallas. Esta, en este caso, la que aparece como color mostaza, es el previo. Es decir, lo que está listo para salir al aire y lo verde es lo que está al aire. Entonces, este es el previo y esto se denomina como program. Entonces, yo puedo ir subiendo aquí contenido y en el momento en el que necesito switchar, ya sea con alguno de estos botones o con algún atajo de teclado que yo pueda crear, mando lo que está aquí a la pantalla en vivo. Puede ser cualquier tipo de fuente, cualquier tipo de entrada, en fin, que de hecho, bueno, Vimix soporta muchísimas. En este caso, lo que tenemos aquí arriba es un video. Y entonces, al ser un video, de hecho, este es el intro del programa Cine Digital que está en formato de MP4, tenemos aquí algunos controles. Nos aparece el botón de restart, nos aparece el botón de play, etc. Entonces, este es el previo y este es el programa. Lo que tenemos listo para salir al aire y lo que está al aire. En la parte de arriba tenemos la opción de pausar las entradas si nosotros queremos. Tenemos aquí algunas cuestiones básicas, configuración, en fin. Aquí tenemos los botones generales como de sesiones. Aquí se graban las sesiones como si fuera un archivo. Entonces, podemos generar sesiones particulares. Y aquí están las opciones para abrir, para guardar, para regresar, para deshacer, etc. Estos botones que tenemos aquí son los botones que nos permiten switchar entre lo que está en el previo y el programa. Entonces, podemos hacer un corte directo, podemos hacer un fade, una disolvencia, podemos combinarlo, podemos hacer un wipe, podemos hacer distintas transiciones. De hecho, nos aparecen aquí un montón de transiciones e incluso nosotros podemos fijar la duración. En este caso aparece como mil milisegundos, lo podemos hacer más corto, más largo, etc. sin ningún problema. Entonces, nosotros podemos manejarlo aquí. De hecho, ahorita vamos a explicar el tema de lo de las cámaras. Pero vamos a subir, por ejemplo, otra fuente acá. Esta fuente, obviamente, es mi pantalla de Vimix. Y si yo la quiero mandar a aire, le puedo dar aquí clic en cut y la mando. Si le doy clic aquí, por ejemplo, en fade, hago una disolución. En este caso, la disolvencia es de 500 milisegundos, pero puedo modificarla. Vamos a hacerla a lo mejor de 5 mil milisegundos para que sea lo suficientemente exagerado. Le doy clic aquí en fade. Y ahí vemos cómo se hace el corte. Entonces, básicamente, de esta forma nosotros podemos ajustarlo. Tenemos aquí todo el tema de transiciones. Y debajo de esto podemos ajustar la duración de cada una de las transiciones. Y tenemos aquí también una opción para hacer un switch manual. Mucha gente, sobre todo quien está acostumbrado o quien conozca y haya trabajado con algún switcher en hardware, conoce esta barra. Esta barra normalmente en los switchers de hardware es vertical. Nosotros movemos la barra y entonces combinamos lo que tenemos en previo con el programa. Entonces, básicamente, lo podemos hacer de la misma manera aquí. Obviamente, bueno, está en horizontal. Pero esto lo podemos hacer también como parte de algún tipo de dispositivo con el que podamos controlar Vimix. Ya que el sistema permite ser controlado no solamente por el teclado de nuestra computadora o por el mouse, sino que también podemos utilizar interfaces MIDI, podemos utilizar hardware. Hay algunos controladores en hardware que nos permiten fijar cada una de las funciones, el corte, la disolución, mandar al aire, grabar, en fin, todo este tipo de cuestiones. Entonces, lo podemos hacer tanto con atajos de teclado en el teclado de nuestra computadora, con el mouse, lo podemos hacer con una interfase MIDI o lo podemos hacer con una interfase de hardware. Entonces, tenemos aquí todas estas opciones. Luego, en la parte de abajo, tenemos nuestras entradas. De hecho, bueno, aquí tenemos esta de Desktop Capture, que en este caso la tenemos configurada para mostrar la pantalla de Vimix. Luego, tenemos aquí un video, que en este caso es el intro de Cine Digital. Aquí lo pueden ver. Y en este, tengo una cámara. De hecho, esta cámara está conectada a través del ABIO 4K, está conectado directamente a la computadora. De hecho, ustedes están viendo aquí la cámara. Y esta cámara la tengo configurada como una tercera fuente. Vimix soporta una gran cantidad de tipos de fuentes. De hecho, vamos a verlo un poco más a detalle. Podemos ingestar tarjetas de captura, obviamente cámaras vía tarjetas de captura. Podemos ingestar webcams, en el caso de que estemos utilizando webcams. Podemos utilizar videos. Podemos utilizar imágenes fijas. Podemos utilizar audio. Podemos utilizar la imagen de una página web. Podemos utilizar una presentación de PowerPoint. Podemos utilizar la pantalla de una computadora. En el caso, por ejemplo, de una presentación similar a lo que ustedes están viendo ahorita. Cuando yo switcheo a la interfase de Vimix, lo podemos utilizar también sin ningún problema. Podemos utilizar fuentes NDI, de lo cual hablaremos con un poco más de detalle. De un poco más adelante. En fin, tenemos un montón de tipos de interfase de entradas que podemos utilizar dentro de la aplicación. Incluso podemos utilizar una cámara que sea 4K y generar múltiples variantes. Que también será algo que veremos en su momento. Entonces, toda esta es nuestra parte de entradas. Y nosotros podemos ajustar aquí las entradas como nosotros querramos. Y ajustar y generar tantas entradas como la versión de software nos lo permita. Entonces, básicamente lo hacemos así. Luego, esta parte que tenemos acá tiene que ver con el sonido. Esto básicamente es una mezcladora de audio. Entonces, aquí tenemos nuestro sonido maestro. Tenemos aquí el sonido individual de dos de los elementos que tenemos. En este caso, dice CDTV18 intro, que es el archivo o el gráfico del intro de cine digital. Y aquí tenemos a Beyo 4K, que es la entrada de la cámara que tenemos conectada a través de la tarjeta de captura de Epifan. También, dependiendo del nivel de entradas, cada entrada puede o no tener audio. Y entonces, aquí nos irán apareciendo. Aquí tenemos varias opciones. Este iconito, esta tuerca, nos permite configurar ciertos parámetros específicos del audio. Y tenemos, obviamente, distintas opciones. En este caso, por ejemplo, nos permite ajustar la ganancia, nos permite ajustar el delay. Algo que mucha gente pregunta es, ¿cómo le hago para sincronizar? Sobre todo, cuando tenemos conectado el audio a través de una interfaz externa y el video en otra, generalmente no hay un match. Es decir, no empata precisamente el audio con el video. Entonces, a través de este delay, nosotros ajustamos. Generalmente, el audio entra más rápido que el video. Entonces, nosotros, a través de este delay o retraso, vamos a decir, retrasamelo dos milisegundos para que empate perfectamente con el video. Entonces, ahí nosotros tenemos la opción de ajustar esos parámetros. Pero no solo eso, sino que también podemos utilizar cualquier tipo de plugin VST que tengamos en el sistema. Tenemos la opción de utilizar un ecualizador, compresor, un noise gate, un filtro de ruido que corta el ruido en un parámetro que nosotros establezcamos, una mezcladora de canales y una matriz de canales. Todo esto lo tenemos para todas las distintas fuentes de audio. Luego, en la parte de aquí abajo tenemos add input, que es donde nosotros podemos agregar cualquier tipo de entrada. De hecho, aquí nos aparecen los distintos tipos. En su momento lo veremos con más calma. Podemos poner algo en negros, barra de color, video pregrabado. Podemos meter información de un DVD, una lista, imágenes, fotos, PowerPoint, audio, más. La parte de aquí abajo tenemos otro botón que se llama record, donde nosotros podemos grabar lo que estamos haciendo. Lo podemos grabar en distintos formatos. Lo mismo con el ícono de la tuerca. Nosotros tenemos aquí distintas opciones. Podemos grabar en AVI, WMB, Streaming de WMB, MP4, FFMPEG. En fin, tenemos ahí las distintas opciones. Y el botón de grabar. Tenemos la opción de External, donde nosotros podemos configurar la salida de una fuente externa. El sistema tiene varias configuraciones. Y entonces podemos habilitar la salida externa de la señal del sistema a través de NDI, a través de monitores externos. En fin, a través de ese botón lo configuramos. Y tiene aquí también su tuerca, donde nosotros podemos especificar qué vamos a mandar en la salida 2, la 3, la 4, NDI, etc. Todas las opciones. Luego tenemos la opción de Streaming. Y nosotros aquí podemos iniciar el streaming. El sistema puede hacer streaming a tres fuentes de forma simultánea. Podemos configurar, por ejemplo, YouTube Live acá. Podemos decirle que aquí me lo mande a Vimeo. Y podemos decirle, en este caso, que me lo mande, no sé, a Facebook. Suponiendo que yo tenga el ancho de banda y todo esto. Meto aquí mi configuración. Y sobre esa configuración le doy la salida. Y puedo hacer el streaming sin ningún problema. Luego tenemos esta opción de Multicorder, donde el sistema lo que hace es grabar de forma independiente la señal de cada cámara que esté entrando al sistema. También tiene ahí su iconito de configuración. Y aquí Playlist, donde nosotros podemos generar un pseudo sistema de Playout. Es decir, un sistema de reproducción. Donde nosotros fijamos una lista de videos que queremos que se reproduzcan en secuencia. Mucha gente utiliza esto, por ejemplo, gente que transmite 24 horas. Tiene el material pregrabado. Lo crea en una lista. Entonces, nada más le da Play. Y el sistema está haciendo el streaming. En el momento en el que se acaba el video 1. Entre el 2, el 3, el 4, etc. Bloques de comerciales. En fin, lo que tenga que hacerse. Entonces, de esta forma, nosotros podemos trabajar. Ahora, recordemos que un sistema de estos. Un switcher en particular. Ya sea Vimix o una solución en hardware, etc. No solamente funciona para hacer streaming. Sino que también funciona para grabar como si estuviéramos en vivo. De hecho, por ejemplo, todos los programas de nosotros de cine digital están producidos así. Todo esto se produce como si estuviéramos saliendo en vivo. Aunque no estamos saliendo en vivo. Entonces, el switchero de cámaras se hace en tiempo real. La pantalla, los gráficos, etc. Todo esto se hace en tiempo real. Lo cual, obviamente, ahorra muchísimo tiempo. En muchos de los casos, por ejemplo, nos contratan para hacer muchos videos en un mismo día. Y el cliente no tiene mucho presupuesto. Entonces, llevamos un switcher. Ya sea un trycaster o, en este caso, una solución como Vimix. Y entonces, nosotros nos vamos en vivo y en directo. A ver, pum. Entra el gráfico. Empieza el video. Hay que meter un gráfico a PowerPoint, etc. Switchemos. Se corta y ese video está listo para salir. Y el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Hemos llegado a hacer 35, 40 videos en un solo día utilizando este tipo de soluciones. Entonces, no es solamente para hacer streaming, sino también para ahorrarnos mucho tiempo de producción. Incluso, en muchas producciones, telenovelas en particular, por ejemplo, se utiliza esta técnica y se trabaja en multicámara, como si estuvieran saliendo en vivo, aunque no salen en vivo. Y, posteriormente, lo que se edita es mínimo. Entonces, este puede ser otro uso interesante, alternativo, para una solución como Vimix, o un trycaster, o un switcher en hardware. Entonces, eso es algo importante que considerar. Pues, bueno, ya vimos todo esto. La próxima semana hablaremos más acerca de las entradas, todo el tipo de entradas que el sistema nos permite utilizar, y la forma en la que nosotros podemos ir agregando entradas a nuestro sistema. Pues, si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues, me despido. Mi nombre es José Luis Tamés, y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Gracias.